Hola chicos y chicas, aquí les traigo un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Mario Kart Tour Y bueno, antes de comenzar quiero pedirles el reto de likes y para este video tenemos que llegar a 10 likes si quieren ver más de Mario Kart Tour Bueno, vamos a comenzar Y bueno, me acabo de crear la cuenta Nintendo y bueno, lo descargué hoy y bueno, siempre he querido jugar Mario Kart Y bueno, a ver, vamos a empezar A ver, se supone que es así, ¿no? A ver, soy nuevo jugando Mario Kart A ver, mueve, muévete a la izquierda o derecha A ver, el rapar es este Bravo 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 y... Bravo, ahí está No, no, no Bravo dice No, no, tengo que pasar por el otro, se me olvidó Ay, 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 ay Es que soy nuevo jugando Mario Kart Tour A ver A ver Esta pista es la de Mario... Mario Kart Supercircuito, ¿no? Creo que parece A ver A ver, toca la pantalla para usar los objetos A ver Luigi Ahí estaba Luigi Ya, a ver A ver así A ver Luigi, perdón Luigi A ver, ahí voy No, no pude Voy tercero Ay, 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 ay Si está un poquito difícil Como está de... De... A ver Toda vez Ay, que se dará Mario A ver No, le iba a dar No pude A ver A ver A ver Si Ahí está, gané Y ya hemos ganado la primera A ver Mario, Peach, Luigi y todo Bueno, a ver A ver Así se hace Celebramos tu primera victoria Disparando Disparando la tubería Creo que era así Ya no A ver Premio Peach Corazón te protege... Corazón te protegerá de los ataques enemigos Con la... Con gran cariño Y ternura Dice A ver El Mario Kart Tour El espectáculo Está a punto de comenzar A ver No Me está fallando esto A ver Bueno chicos No se imaginan Lo que tuve que esperar Para que esto se cargara Ay No esperes Para unirte A la competición Durante esta temporada A ver Temporada Año nuevo 2021 Y que por cierto Feliz año nuevo A todo el mundo Que bueno Espero que este año sea No sea tan complicado Como el otro Espero que sea un buen año Y bueno Espero que sea mejor Elige tu piloto Vehículo Elige tu piloto Vehículo Y alas Si usas los Indicados Si usas los indicados En una pista favorita Obtendrás una ventaja Más de Una Una ventaja En la carrera A ver A ver Tenemos a Pilch Y a Toad A ver Primero voy a Escoger a Toad A ver Luego esto Este Y ahora Vamos A ver A ver Esperaré A que se cargue A ver Ahí está Este es el circuito De Super Mario Kart Creo Creo que sí O no lo sé Sí Creo que sí Creo que sí es A ver A ver Que me salga bien No No me salió Y de hecho Pueden escuchar La música De Super Mario Kart Es esta Esa es la música A ver No Uy Me iba a caer A ver No quiero derrapar Pero no puedo A ver A ver Así Ahí va Donkey Kong No Uy A ver He dado un hongo Grande Y A ver A ver Así de rap O no A ver Ay Me estoy yendo mal A ver Ahí está Ven acá tú A ver A ver A ver Así Ay No agarre monedas Pero ahí voy A ver Segunda vuelta Yo primero A ver A ver Esto No Me fui No No quiero quedar Tercero A ver Super Mario Kart En 2021 Oh Dale este Esta Le di No A ver No Ya perdí No Si Ya perdí Creo Ahí voy Ahí voy Si Ahí está Gané Quedé primero Pensaba que iba a perder Pero de milagro no Es que esta pista Estuvo un poco difícil A ver Sube de nivel Se aumentan los puntos Por puesto Por puestos recibidos Pues Debería de ser Puestos recibidos Al terminar una carrera A ver A ver 100 de velocidad Desbloqueada Desbloqueaste una nueva Categoría Al subir de nivel Creo que si era la velocidad No lo sé A ver Recibí eso Y bueno A ver Obtendrás Obtendrás Magistrellas Como premio Según tu Puntuación Intenta lograr La más alta Posible La más alta Posible En cada pista A ver Seguir Superada La primera Ahora esta La de Bowser Jr Todas estas No las tengo Todavía Pero Esta es la De Mario Se supone Que debe de Seguir Una de La de Wario La de Pichet Creo Bueno Dejen Sigo Con la Con las Otras La de Wario Mario Y a ver A ver Voy con esta A ver Que pasa A ver Voy a escoger A Pich Y este A ver Ya puedes Acceder A la Categoría 100 Sus carreras Son más Veloces Y los Oponentes Son más Difíciles A ver Ahí voy Vamos Accediendo A la Carrera A ver Ya se Tienen Que Acceder Todos Mira Mario De la NES Esta Ese Es Mario De Super Mario Kart Esta Ese El Primer Mario Kart Está No sabía Que iba A estar Pero Bueno A ver Esta vez No me Falles Ahí Está Esta pista También es Super Mario Kart A ver A ver Así O Quién sabe Parece No veo Ahí está Ya pude ver No ¿Qué pasó? Era una moneda Esa Ahí está Tengo que ganar Esta Ahí voy Para acá ¿No? No Se supone que debe No iba a ir Pero No pude Al menos No No te vayas Por ahí Es para acá Uy Si le di a alguien Yo pensaba que no Ay Chicos ¿Cómo era para mirar Hacia atrás? Ya no Ya no me acuerdo A ver Como no hay nadie Lo tiro Lo tiro cuando no hay nadie A ver Me voy por aquí A ver No 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 Venía uno Por ahí Ah Pero estoy lejos Al menos No Ni tan lejos Porque ahí viene Diddy Kong Ahí viene Diddy Repito No Pero aún así Voy a ganar Creo Espero ganar Dime que voy a ganar Dime Ahí está Luego Luego No Ahí viene Larry No Ahí voy Y Gané Ahí está Gané la carrera Y Bueno No vimos a Mario clásico ¿Verdad? No Más bien a Mario Pixelado No lo vimos Bueno chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Reventar el botón de likes No olviden dejarme en los comentarios Si quieren ver más de Mario Kart Tour Yo me despido Y hasta la próxima Adiós Más bien a Mario Kart Tour Más bien a Mario Kart Tour